Dios, qué asco, tío. Echa, tío, me cojo la puta mierda esa, tío. Voy a empezar, tío. Jordi, tío. Me ha agatado peces, que es el final, tío. No, dale, dale. Ya, cuando empiezo ya a tocarme los huevos, ya. Venga, sin más. Casi está a puntico, tío, está a puntico, Jordi. No, es que no te puedo creer, tío. Es que no te puedo creer si le estoy disparando con un condenado aquí, ¿no? De hecho, ¿esto qué es? Es primarse. Aquí los audios son los que nos cantan al horror. Que no se le canta. Ahí la callita. Ahí la callita. Ahí la callita. Ahí la callita. ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! ¡Hostia! ¡Me filmaste! Los chavales, te vamos allá, rápido. Se tarda un huevo en reaccionar el muñecajo este, tío. Va a tirar la bomba. Vale, va. Vale. 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 Esto más o eso. Vale, va. No me vas. Vale. Vale. ya casi casi me enniña no se me enniña no te puedo creer, tío es que no me voy a acordar cuando cojas la vida, en la derecha haces lo mismísimo y te da la bomba pero hay fuego, ¿no? te la juegas ahí, ¿no? y de todas formas tenemos un cubo de bombas, tío y de todas formas están hemos juntado No, tío, no te creo ni la mierda de lo que dedicas. Bueno, me prefiero que andar con la bomba esta, tío. ¿Pero por qué no ha salido? A ver. ¿Aquí? ¿Es? Ah, pues no es ahí. Pues ya lo hacéis. Bueno, me pongo esto. A ver si aquí me diesen las estrellas. Una polla, me la van a dar. Pero, tío, si este no... Joder, tío, si es que le estoy dando a la puta bomba, hostia. Me cago en Dios. No sé si es que le estoy dando a la puta bomba, joder. Tarda un huevo en tirar la bomba, tío. Cidipollas, este. Psss. Su normal. Hostia, el set ya se vuelve ya para acá. Para su casa. Bueno, venga. Aquí es donde está la estrella, tío. No sé si se van juntos. Bien. Cuidado con el puta ese que ya me ha matado para beber este cabrón. No te creo, tío. No te creo, tío. No te creo que ya... No te porno. No te veo, tío. No te veo. Dios, qué malo. Bombas. Bueno, va. Vale, vale, a la derecha. Vale, tío, sí. Al final ya tengo tantas bombas que... ...voy de sobrado por la vida. No, 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 no. 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 No, no, no. Vamos, aquí. Vamos, aquí. Ahora. Vamos. Bien. Bien. Venga, tío, Jordi. Vamos a ir. A pegarse. Pero ganar las tortugas. De luego siempre me están dando por el culo. Estas de puta. Vale, vámonos. Vale, vámonos Matamos a los dos cabrones No, tío, joder Si no me daba, me cago en la hostia A ver, me abandonas otra vez Vale, bien Vale, cabrones Vamos a ver Aquí sale la serpiente esa De puta Vámonos Lleva una periquito Vamos Vale, aquí salimos los dos Aquí saco al chaval Vale No, mierda, joder La he cagado Hostia, aguanta, chaval Voy a cerarme, Dios Y vaya que mierda Bien A ver, vamos a cargarnos el chaval Aquí habían puntos, creo Vale A ver, viene cargo a este Me va atrás Salto, salto, salto Bien Bien No sé si aquí Quiero que haya una bomba, ¿no? Hostia, bien Ahora me recupero Platanico Bomba Y sandía Hostia, no voy a ir a pillar otra cosa Vale Vale No sobra Es para el puro que es una bomba No acercate, hijo puta Bien Luego en el pecado Vámonos Esto me hay que disparar aquí Vale Me cago en su puta Me cago en su puta Hostia, ¿sabes lo que te digo? No Mira el plan Que la cago al final Esto que hay No Epa Joder No hay en leche No hay en la bomba Bajo Bajo Baja 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 Joder, tío Me cago en Dios Y bajo Tío, si había avanzado Hostia Había un pollo Trotado Tampoco va a ser esta Tampoco va a ser esta De puta Aquí ya tenía Vida, comida Y todo Tampoco va a ser Vale Vale, salto aquí Y salto para allá Vale, vamos a tirar A bañarse Toma, por hijo puta Naranjita Vale Amor Vale Vale ¿Aquí habrá algo? No, en este no Bueno, yo voy a probar los dos Aquí hay una bomba, ¿no? No Sí Voy a esperarme No digo yo Vale, aquí No, en el último ahí está la comida Que tampoco me hace falta No me da coja Eso que es Una puta mierda es Vale, aquí súper lento Voy a esperarme esto Vale, vámonos Aquí está la vida Que voy a pasar hasta el culo Aquí me voy a jugar Aquí no se ve Bueno, dos, dos, tres Pues Vale, estos dos están Ese también Y ese también Aquí Salto Mato a los hijos de puta No me toca Acá me agacho Bien Vale Vámonos Esto paso de eso Hasta el culo Y ábalo Hostia, último fácil Bien Un poco más acá Bien Ya, vamos a ir por aquí. Vamos a ir hasta allí y vas, vámonos. No, tío, esto no puede ser que no me lo pase, tío, esta vez. O sea, lo que te digo, toma, bomba, a tomar por el culo, chavales. Venga, va. Bien. Largo otra vez. Toma, bomba, carron. Bien, venga, largo otra vez. Te retiró, chavales, mierda. ¿Dónde estoy? Por favor. Venga, cargo otra vez. Venga, cargo otra vez. No sé para qué es. Puntos. Venga. Venga. Che, que hijo de puta, tío. Mierda. Mierda. Bueno, da igual. Toma, bomba, hijo de puta. Ahí estamos. Bien, ahí estoy. Chavala, te voy a pegar un pediquete en cuanto te salve. Ahí está ese, dale, sete. Vale. Ahí está, tío. A veces esto no sé lo que hay que hacer. Eh, voy a darle a la bomba, que no sé cuál es. No sé. A ver qué sale. Hostia, hijos de puta, tío. Pues nada, tío. Me he comido una mierda, tío. No me anda nada. Es una pena. Vamos a darle al F10 ya. Ah, es la vela que hay que darle. Venga, abajo en el nombre. Ya, ya está, tío. Buah, tío. Pues nada, me terminaré. Y más tarde. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerle la raid aquí al móvil, tío. Está mitiendo. Estará con sus tortugas. Vamos a hacerle la raid aquí al móvil. Vamos a hacerle la raid aquí al móvil. Vamos a hacerle la raid aquí al móvil. Gracias.